Les deseo suerte también cuando vayan a batallar, hay que estar a la altura de esta pareja finalista. George, ¿estamos listos? Muy bien, señores, dejemos que esta batalla comience a bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, fuerte el aplauso entonces para los hermanos Neira, la primera pareja de finalistas que ha sido llevada a batalla. Y ha salido a defender su silla, por favor compañeros, a posición. Le estamos dando en la yema del gusto a Marco, todas las coreografías están contando una historia. Vamos a ver qué sucede en esta batalla. Tienen unos estupendos retadores como Edmundo y Estefanía. El jurado empieza a conversar entre ellos, luego le vamos a preguntar la opinión de esta batalla. Compañeros, a posición. ¡Vamos! ¡Olé! ¡Olé! Me sale bien, ¿eh? Ponchame ya, mira. ¡Olé! Señores, dejemos que esta batalla continúe a bailar. ¡Olé! 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 ¡Buenísimo!